Ahora sí, chinita, agarra tu chola, se llegó tu chambulay. Voy cantando y gozando, voy cantando y gozando, ya llegó mi carnaval, ya llegó mi carnaval. Vamos todos a la fiesta, vamos todos a la fiesta, a gozar del carnaval, a gozar del carnaval. Y con todo el cariño, le canto a mis barrios de Cajamarca. Nuestros barrios son hermanos, esa es nuestra tradición, permanemos nuestros lazos cantando mi carnaval. San Pedro, San Sebastián, Jumbe, Mayo, San José, Pueblo Nuevo, La Merced, canta, baila sin parar. Cajamarca es carnaval, tierra linda sin igual. Vamos cantando, vamos bailando, que ya llegó mi carnaval. Vamos cantando, vamos bailando, que ya llegó mi carnaval. Carnavaleando y disfrutando, todos unidos a visitar. Barrios amigos, todos contentos, que ya llegó mi carnaval. Para ti, con cariño, que hermosa Cajamarca, te canta Serra Nova. Cajamarca, tierra linda, Cajamarca, tierra linda, majestuosa sin igual, majestuosa sin igual. Cajamarca con amor, Cajamarca con amor, te llevo en mi corazón, te llevo en mi corazón. Chinita, vamos a la fiesta, no es la fiesta sin igual, gozaremos, bailaremos, que rico mi carnaval. Cajamarca, tierra linda, hermosa, te adoro con devoción, en tus besos, en las cizcas, cantaré mi carnaval. Chinita, vamos a la fiesta, no es la fiesta sin igual, gozaremos, bailaremos, que rico mi carnaval. Cajamarca, tierra linda, hermosa, te adoro con devoción, en tus plazuelas, en las calles, cantaré mi carnaval.